¿Por qué la gente enferma que debería ir tampoco lo hace? Esa es una de las preguntas que trataremos de desarrollar en esta pequeña presentación. En primer lugar, está porque hay el estigma, ignorancia y una serie de prejuicios sobre la especialidad y la idea de que primero hay que ir al psicólogo, porque el psiquiatra, como es médico, me puede hospitalizar. Realmente existen muy pocas condiciones psiquiátricas que requieran hospitalización. El enigma consiste en los prejuicios históricos que la sociedad tiene sobre las enfermedades psiquiátricas y que la gente trata de ocultar. Las enfermedades psiquiátricas son trastornos del cerebro, ya sea genéticamente o porque la capacidad de adaptación del mismo se declina, también aspectos del medio ambiente, drogas, traumatismos cráneoencefálicos, infecciones de diferentes tipos, etc. La ignorancia social supone que las enfermedades psiquiátricas son producto de la educación de los padres, es genera culpas de la expiación de los pecados. Inclusive hay gente que piensa que son causados por la masturbación excesiva. Un psiquiatra estudia medicina, que es una especialidad y luego una especialidad de cuatro años y aparte pueden ser subespecialistas en varias áreas. Entonces, el psiquiatra tiene una base médica que le permite integrar aspectos de otras enfermedades y las interacciones que los medicamentos que pueda prescribir hacen entre sí, lo cual pueden modificar los síntomas y hacerlos más severos. Los medicamentos que se prescriben en psiquiatría son parte de la estrategia terapéutica, no es todo. Aparte de esto, existen una serie de manejos psicoterapéuticos para lidiar con los problemas. Las personas que se escudan diciendo que el psiquiatra les va a prescribir medicamentos que los van a hacer subir de peso simplemente es una zona de confort y esas personas por malos hábitos van a tener aumento de peso con o sin. Los medicamentos psiquiátricos Tampoco los medicamentos psiquiátricos se prescriben para causar adicciones. Hay personas que los consumen de manera libre o sin indicaciones médicas y esos son los que pueden tener este tipo de problemas. Claro sí, existen algunas condiciones en las cuales se requiere la hospitalización de los enfermos psiquiátricos, por ejemplo, intento de suicidio, baja de peso dramática, cuadros psicóticos agudos o de primera vez, cuadros de manía. También, generalmente de primera vez, donde los familiares han tardado mucho tiempo en reconocer esta condición. Una manera, digamos, adaptativa de poder hacer esto o asertiva es explorar Internet, ver si está certificado, si hay evaluaciones de su profesionalidad, etc. Las enfermedades psiquiátricas no se curan solas, no son autolimitadas. Una idea que se tenía en el pasado. Hay que intervenir a tiempo para detener los procesos de desadaptación. Algunas personas utilizan remedios que salen más caros que la enfermedad, como son en alcohol, drogas ilícitas, que a la larga van a afectar al hígado y otros órganos sistémicos. Drogas ilícitas como las anfetaminas, la cocaína, la heroína. También son agentes usados, sobre todo en pacientes que tienen problemas para lidiar con los demás y eso sí, puede llevar a problemas de hospitalización, porque el problema es que no se pueden abandonar de un día para otro. Hay un problema que se llama síndrome de supresión y va a necesitar una hospitalización. Como decía yo previamente, los pacientes psiquiátricos rara vez son hospitalizados. Sin embargo, sí hay algunos que lo requieren. Gente con intentos suicidas, gente que tiene problemas de peso o que tienen otras alteraciones médicas que están vinculadas al funcionamiento cerebral y de la conducta. Yo estoy a sus órdenes para atender estos trastornos. Soy doctor en ciencias médicas. Aparte de psiquiatra y ese teléfono de mi consultorio, he escrito varios libros sobre el tema y quedo a sus órdenes.